Te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. Mis amigos de Native Instrument acaban de presentar dos increíbles paquetes de sonidos. Uno es un instrumento virtual como el que ves en pantalla, conocido con el nombre de Bouquet, y el otro es una expansión conocida con el nombre de Velvet Blue, de la cual les traeré otro video posteriormente. Hablemos hoy del Bouquet. Básicamente hace parte de su Play Series y este va a permitirnos añadir ese exquisito sabor del R&B con una colección de exuberantes sintetizadores analógicos e instrumentos orgánicos en un versátil instrumento como técnico tipo Play Series que explora 150 presets llenos de vida con teclados, guitarras, bajos y mucho más. Te dejaré un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso a un descuento especial. Si estás interesado entonces en adquirir este increíble paquete de sonidos, si eres productor de música urbana por ese aire, R&B, por ejemplo, balada, pop, o si quieres simplemente un paquete de sonido distinto a lo que tradicionalmente utilizas para llenar una paleta de colores más amplia, tienes entonces Bouquet a disposición. Pasemos a escuchar un poquito lo que podemos obtener con esta herramienta. Voy a reproducir algo que programé para ustedes, algo corto, básico, y posterior entonces les explico las partes constitutivas de esta increíble librería, este paquete, y posterior a ello entonces de nuevo escuchamos, pero haciendo ajustes aleatorios sobre la marcha para que escuchen los cambios que podemos obtener con Bouquet. Así que pasemos a escuchar esta belleza en acción. ¡Gracias! Y esa es una pequeña muestra, evidentemente, entonces de lo que nos ofrece esta herramienta. En un momento seguimos escuchando entonces mucho más del potencial que encierra Bouquet. Inicialmente tenemos entonces esta ventana en donde está dividida en dos capas, A y B. Esas capas podemos dar clic en las mismas para acceder a múltiples sonidos desde aquí. Puedes acceder también a los sonidos de la B, como puedes ver, pero si doy clic acá puedo desplazarme entre una paleta mucho mayor, y es igual para la capa B. Parte inferior tengo acceso a unos macros, con los cuales puedo jugar entonces con el primero, que es el balance. El balance me permite equilibrar cuánto de la capa A quiero que suene con respecto a la capa B y viceversa. Puedo lograr un equilibrio perfecto 50 y 50 claramente, y voy a hacer que destaque más el sonido de la capa B con respecto al sonido de la capa A. Sería algo más o menos así. Sería la capa A, capa B, y el equilibrio entre ambos. Entonces da ese aire bonito, bastante atmosférico. Luego tenemos una frecuencia de corte, el Cure Off, donde podemos claramente eliminar parte del componente frecuencial del sonido. La resonancia del filtro. Un poco de ambiente tipo Plate. Y específicamente para este preset, tenemos un poco de saturación cálida. Modulación tipo Warbird. Y tenemos para aplicar un poco de compresión. Evidentemente vas a percibir un mayor nivel de volumen al comprimir. Él hace compensación. Y por último tenemos el control de volumen principal. Puedes generar de forma aleatoria ajustes también, dando clic en este dado, y tendrías distintos presets para escuchar de forma aleatoria algo experimental. Para que algunos gusten más que otros. Si te gusta, guárdalo como un ajuste. Así de sencillo. Ya en parte superior derecha tenemos acceso a los sonidos, donde podemos trabajar por capas de forma independiente o trabajarlas vinculadas también. Los controles son comunes a ambas capas. Entonces acá tienes, por ejemplo, para activar la capa A con respecto a la capa B. Y tienes para de nuevo acceder al buscador de sonidos. De aquí rápidamente cambias. O con las flechas te desplazas. Puedes transponer entonces ese sonido. Doy clic aquí para activar la transposición. Puedo hacer ajustes finos de tono. Jugar con la panorámica y el volumen general. Puedo luego jugar con la reducción de bits. Para degradar entonces la calidad del audio. Un efecto tipo Bit Cruiser. Tengo también Crush para agregar un poco de efecto Lofi. Aquí agrego ruido con Noise. Y con el color lo que hago es aplicar entonces un matiz más brillante o más oscuro al sonido. Podemos activar filtrado. Ajusto la frecuencia de corte. La resonancia de ese filtro. Y puedo elegir desde acá el tipo de filtro. Claramente mira la colección que tenemos. Ahora tenemos esta opción que está desactivada. Y esa opción que está inhabilitada dependerá del modelo de filtro que elijas. Si es con un filtro tipo escalera. Verás que se activa para jugar con la ganancia del mismo. Y tenemos ese parámetro KeyTrack. Con el cual hacemos que un sonido no se comporte de una manera plana. Por ejemplo si lo aplicáramos sobre un VSA. Esto lo incluye mucho a los sintetizadores actualmente. De hecho en otras revisiones que he hecho aquí en el canal he hablado del mismo. Entonces si lo aplicáramos sobre un VSA. Un oscilador controlado por voltaje. Podríamos hacer que un sonido tenga volumen muy bajo cuando tocamos las teclas más graves. En este caso en el controlador. Y que vaya aumentando a medida que vamos acercándonos a las teclas. Que hacen sonar los sonidos más agudos de un sintetizador o cualquier fuente de audio. Aquí ejercemos lo mismo sobre la función de los filtros. Hacemos que cuando nos acercamos a los graves. Podemos hacer que el sonido sea más tenudo. A partir del tipo de filtro que nosotros elijamos. Aquí trabajamos vinculado al tipo de filtro. Luego tenemos el oscilador de baja frecuencia número 1. Determina desde aquí el tipo de envolvente que quieres usar. Es decir la forma de onda. Y tenemos entonces para hogar con la velocidad de esa forma de onda. Sincronizado al tempo. Puedes desvincularlo para trajarlo de forma libre. En este caso en valores de hertz. Y tenemos este RT que sería el re-trigger. Podemos activar el modo de disparo. Este sería asociado al inicio entonces de la envolvente del oscilador. Y tenemos el siguiente oscilador de baja frecuencia. Que comparte los mismos controles que el número 1. Tenemos las envolventes de modulación. Como ataque, decaimiento, sustain y liberación. Modelamos claramente el carácter del sonido. Y tenemos las envolventes pero de amplitud. Que son básicamente las mismas. Y no que afectan en este caso el componente de amplitud del sonido. Y desde aquí tenemos que queremos modular. El oscilador número 1 con esas envolventes. LFO2. En fin. Lo que tú determinas. Puedes ver cómo van cambiando. Entonces acá los parámetros. Simplemente mueve esta pequeña slider que tenemos aquí. Ajusta la intensidad de la modulación que quieres aplicar. Así de sencillo. Y luego tenemos la ventana de efectos. Desde acá simplemente podemos activar antes de todo el procesamiento. De ecualización para cada capa. Capa A y capa B. Y juegas entonces con la ganancia de bajos. La frecuencia de los bajos. Puedes activar un filtro o campana. Por default sería shelving. La ganancia de los medios bajos. La frecuencia de los mismos. Y el cue ancho de banda. La ganancia de los medios altos. La frecuencia. Y el cue ancho de banda. La ganancia de las altas frecuencias. Tenemos la frecuencia y la ganancia general. Y por último actúa como un shelving. Pero puedes activar en modo campana. Tenemos aquí para activar por ejemplo en este caso. Una reverb tipo play. Con sus distintos parámetros. Pero si despliego este menú emergente. Puedo cambiar el tipo de procesador que pueda aplicar. Como puedes ver tenemos un conjunto bastante amplio. Con la calidad que nos ofrece la gente de Native Instrument. En todos sus efectos claramente. Tienes todos los que ves aquí entonces para configurar. Y si me voy a la ventana del secuenciador. Puedo crear entonces secuencias asociadas al pitch y al velocity. De hecho tengo aquí para crear la secuencia asociada al pitch. Y acá sería jugar con los niveles de velocity. Pero también puedo hacerlo con el macro 1 y 2. Que sería el cutoff. Que sería este de acá. Y la resonancia. También macro 3 y 4. Crear mi propia secuencia asociada al play. Y a la saturación. En este caso a la calidad de la saturación. O al macro 5 y 6. Que sería el whirl. Y sería el boost count. Que tengo acá. Como te indico. Dependerá el sonido que tengas como referencia. Van a cambiar exactamente esos parámetros. Que estamos aquí nosotros secuenciando. Puedes jugar con la cantidad de pasos que quieras. La dirección solamente hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Y tenemos que jugar con la cantidad. Eso aplica a ambos. Tenemos el módulas. Que sería el modo de sostenido. Que se sostenga entonces la secuencia todo el tiempo. Tenemos para activar el modo de disparo. La velocidad. El swing. Y cuál queremos que sea el primer paso de la secuencia que tengamos nosotros aquí diseñado. Claramente ajusta nota raíz. La escala. Desde aquí puedes cambiar la escala. Y podemos bloquear eso como ajustes globales. Para que se conserve aunque cambiemos de ajustes de preset. Y por último tenemos la sección de macros. Desde acá podemos entonces configurar el cutoff. Que sería este de acá. Puedes ver allí como se está moviendo. Y puedo jugar con valores mínimos y máximos. Puedo cambiar aquí entonces la envolvente. Jugar entonces con el diseño. Pero también tengo un menú increíble con varios presets. Que me sirven como punto de partida. Puedo desplazarme en el eje horizontal. O en el eje vertical. También lo puedo hacer con cualquiera de los macros que tengo en la parte inferior. Tengo entonces para hacer asignaciones. Asignaciones por ejemplo en el cutoff. En este caso estoy en el play. Pero podría tocar cualquiera y hacer asignaciones. En este caso es asignado al cutoff de la capa A y al cutoff de la capa P. Simplemente tocas y de nuevo ajustalo o configúralo. Asígnalo a cualquiera de los parámetros que tenemos nosotros acá. En este caso como puedes ver. Está habilitado aquí entonces al cutoff. Que sería la asignación. De hecho desde aquí podrías configurar el margen de afectación en hertz. Que quieres controlar básicamente dando clic de nuevo cierras. Entonces desde acá puedes configurar como te indico cada una de las distintas macro. Y asignar las mismas entonces a distintos parámetros dentro del mismo instrumento. Ya el piñón básicamente es configuración general. En donde tenemos entonces para jugar con la prioridad de las notas. Puede ser la última interpretada. Podemos también elegir el tipo de reproducción mono o legato. Tenemos aquí para cambiar de nuevo los sonidos como te indico. Jugar con el rango entonces en este caso de mapeo del sonido. Jugar con el glide, la transición o suavidad entre notas. Con velocidad constante o tiempo constante. Y la inflexión de tono superior e inferior hasta menos 2. Tenemos aquí para ajustar en este caso. Y en la parte central tenemos la velocity curve. Que sería la envolvente de la curva de la envolvente. Puedes cambiar. Desde aquí elegirías entonces. En mi caso estoy utilizando el complete control. Entonces yo elegiría por ejemplo este modelo. Para elegir entonces como un preset. Pero desde aquí puedo preservar voces. Bloquear entonces todos los rangos de inflexión. Y con la capa voy a hacer exactamente los mismos ajustes que hice en la A. De esa manera personalizo mucho más entonces el sonido que esté generando con esta herramienta Boquette. Una increíble librería para amantes de géneros como el R&B. Voy a reproducir entonces el sonido solo. Voy a hacer ajustes aleatorios sobre el vuelo. Moviendo macros y demás. Cambiando preset. Para que lo escuches entonces el potencial que encierra. Voy a hacer ajustes aleatorios sobre el vuelo. Voy a hacer ajustes aleatorios sobre el vuelo. Voy a hacer ajustes aleatorios sobre el vuelo. y ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes Phuket The Native Instrument de su Play Series y para aquellos que se preguntan si es compatible con el Contact Player la versión Free, totalmente compatible puedes usarlo en la versión gratuita de Contact o si tienes el Contact completo también pesa solo 2,39 GB y como te indico ofrece 151 presets increíbles sonidos para amantes del R&B y géneros asociados al mismo el enlace para que la adquieras con un descuento especial para ti te lo dejo en la descripción de este video y yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si así lo fue, hombre, dale like al video coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no le estás y mantente aquí conectado y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro donde la magia de la música comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!